Bueno, muy bien, estamos en la Plaza San Martín en esta mañana con Belén, Julieta, Camilo, que nos van a contar un poco. ¿Arrancó en este momento el plan de vacunación ya más presencial? Porque virtual ya arrancó también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que hoy comenzamos con las inscripciones para el plan de vacunación. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y con mucho entusiasmo. Gran parte del equipo municipal está trabajando duro para que esto salga acompañado de la coordinación de Juli Barrios. Así que estamos muy contentos en varios puntos. Hoy nos encontramos aquí en la plaza. Estamos de recorrida con Camilo. Vamos hacia Trocha y luego hacia Retiro. Muchísima gente en los puntos para inscribirse. Bueno, de hecho, acá lo pueden ver. Así que, bueno, los invitamos a todos realmente a inscribirse en esta campaña de vacunación masiva que está sucediendo en nuestro país. Bueno, Julieta, me imagino como coordinadora todo un gran trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo ya y lo que queda. Digo, la importancia también de la inscripción, ¿verdad? Sí, bueno, primero buenos días a todos y a todas. Sí, contarles que estamos trabajando con un equipo de coordinación. Estoy trabajando a la par con Valeria Beltrán, que también estamos coordinando conjuntamente. Es una logística muy grande la que estamos armando desde la gestión municipal y toda la mesa que conforma diferentes actores de la localidad que estamos trabajando en esta coordinación. En este momento estamos poniendo, por un lado, todo el trabajo en todo lo previo a lo que va a ser el armado de la posta de vacunación, que como ya le hemos comentado, es algo inédito. La vacunación no se va a hacer en un hospital o en una sala de atención primaria, como por ahí estamos acostumbrados. Se va a hacer en una escuela, con lo cual es todo un trabajo muy difícil, pero venimos muy bien. Y en esta instancia, convocar a la comunidad a inscribirse. El sistema es muy ágil, entran por la página, se inscriben y solamente de esa forma van a poder acceder a tener un turno. La vacunación se realiza solamente con turno, no es a demanda, con lo cual, o demanda espontánea me refiero, no es que vas y te vacunan, simplemente por querer. Si no, te tienen que asignar el turno. Otra cosa que es importante que yo quiero destacar, y ya que esta información empieza a circular, la importancia de respetar el día y el turno que se le asigna, porque la vacunación se hace de a 5 personas. Con lo cual, si alguna de esas 5 personas, que uno no sabe quiénes son, falta o no asiste al día del turno, esos turnos se tienen que reasignar, o sea, que si yo no asisto, afecto a 4 personas más. Y lo segundo que quiero transmitirle es que es importante que consulten con su médico de cabecera, de confianza, y lleven el certificado médico, porque como todos sabrán, esta segunda instancia de vacunación es para personas mayores de 60 años, o entre 18 y 59 años, que tengan alguna patología de riesgo. Con lo cual, es importante que asistan con el certificado médico que avale que están en condiciones de recibir la vacuna. Como cualquier vacuna, como cuando nos vacunamos de la gripe y le consultamos a nuestro médico. Por último, yo no quiero dejar de agradecer a la gestión municipal, al intendente por esta semejante responsabilidad que me... A Camilo también, por la semejante responsabilidad que me asignaron, pero con mucho orgullo la estoy llevando a cabo, espero que salga todo muy bien. Agradecerle a la comunidad por responder, porque en todos los puestos están... Hoy es el primer día, pero tranquilos que vamos a seguir toda la semana y los días venideros también. Pero que agradecerles con el compromiso, que no desconfíen, que confíen en esta vacuna, que es importante que nos inmunicemos, y que pasemos a una nueva etapa, en donde de a poquito podamos ir volviendo a nuestra normalidad. Que bueno, este año fue muy difícil para todos. Así que, gracias. Camilo, me imagino, no solamente la responsabilidad, sino la esperanza que da todo este movimiento. Sí, invitar a vacunar, en primera instancia, creo que ellas han sido exhaustivas. Sin dudas, hemos pasado un año muy difícil. Nos han visto en los medios de comunicación, hablando permanentemente de los cuidados, hablando permanentemente y tomando decisiones que no siempre fueron agradables. Se priorizó el comercio, se priorizó lo sanitario, y me parece que estamos llegando a la última etapa de esta pandemia, que son meses por transcurrir, y depende de cada uno de nosotros, depende del municipio, depende de los que están trabajando directamente en el esquema de vacunación, pero fundamentalmente, una vez más, depende de la conciencia social y de que cada uno aporte al final de esta pandemia, que es vacunándose, anotándose, viniendo a algunos de los puntos, anotándose por internet. La vacuna lo que va a hacer es lograr una inmunidad en nuestra sociedad, y esa inmunidad lo que va a traer es la calma y la tranquilidad que toda la Argentina y todo el mundo necesita, para volver a esa nueva normalidad y estar todos un poco más tranquilos. Así que los invitamos a vacunarse, van a estar las chicas y los chicos en los puestos de vacunación, o hacerlo por internet, y por supuesto chequear el mail, para que cuando ese turno llegue, que ese turno viene de la provincia y le llega por mail, el centro de vacunación los espere para ser colocada la vacuna, y empecemos a estar todos un poquito más holgados y tranquilos. Julieta, sí. Tenía que ver con lo que dice Cami recién, que lo quiero recordar. Los vamos a inscribir por un mail, en el caso de los puntos de vacunación, de los puntos de inscripción, perdón, vamos a utilizar un mail genérico, porque suponemos que las personas, la mayoría que se acercan, el problema es ese, nosotros vamos a ser los encargados de avisarle, pero aquellas personas que se inscriban con su mail personal, tengan en cuenta que puede llegar spam o correo no deseado, entonces estén atentos a eso, y o a los llamados telefónicos con algún número desconocido. Sé que intentamos evitar atender esos números con característica de Buenos Aires o desconocido, porque ya nos tienen un poco cansados, pero esta vez les pedimos que estén atentos y respondan esos llamados, porque puede ser que por esos teléfonos les estén asignando el turno. Julieta, algo importante, no se sabe todavía más o menos cuándo llega la vacuna y cuándo se va a hacer el operativo de vacunación. No, estamos trabajando en todo lo que es necesario, dejar en condiciones y ya estar instalados y estar preparados para que la vacuna, cuando llegue, arrancar. La vacuna no depende de nosotros, hay un montón, bueno, como verán en todas las noticias, estamos esperando que llegue, y una vez que llegue va a ser como sucedió en el hospital, que llega un día y al otro día ya vamos a estar arrancando a vacunar. Les pedimos sí, cuando ya esté en funcionamiento, voy a ir adelantándome un pasito esta vez, aprovechar, que no nos gane la ansiedad, que tengamos en cuenta que vamos a, lo inédito de esta vacunación también es que vamos a vacunar en pandemia, con lo cual tenemos que seguir respetando lo que es el distanciamiento social, no aglomerarnos, entonces los puntos van a seguir funcionando, se pueden acercar ahí y evitemos acercarnos a ver qué pasa en el punto de vacunación. Al punto de vacunación nos tenemos que acercar cuando nos asignan el turno para ir y vacunarnos, ¿sí? Muy bien, chicos, los dejo trabajar, muchísimas gracias, que tengan una buena jornada. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!